Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Mateo 6, del 6 al 7. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en un secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público llorando en un 6-8. Van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán hoy. Miren que impresionante. La Biblia es el manual del fabricante y nos entrega las llaves para abrir puertas que otras de otra forma es muy difícil de poder accesar. Sin embargo, hoy nos entrega los pasos para poder orar y poder estar en una comunión con Dios, siendo auténticos, verdaderos, honestos con nosotros, pero con Dios también. La pregunta es, ¿por qué si Dios todo lo sabe, no decide sobre todo lo que Él ya sabe y da por sentado lo que nosotros necesitamos? ¿Sabe qué pasa? Que así exactamente como nosotros sabemos que el resultado de hacer ejercicio es bueno, la práctica del mismo es lo que hace que las cosas pasen. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, pero a nosotros nos sirve sobremanera el poder arrodillarnos, nos sirve y el sentir en el corazón nuestros pensamientos marca una diferencia abismal. El hablar francamente en nuestras situaciones permite que nosotros podamos experimentar la fe, el tener esperanza y el que está allí para cada uno y ve y conoce nuestros corazones y ve el verdadero motivo por el cual nosotros hacemos nuestras oraciones, está siempre dispuesto para cada uno de los que lo buscan. Acá habla que no seamos como los gentiles, o sea, nosotros mismos, pero nosotros también en Cristo fuimos adoptados, somos y ahora también somos hijos con los mismos beneficios y privilegios porque, mire, no es que hayamos hecho algo nosotros, simplemente es por la misericordia, por la gracia de Jesús que nos entrega ese beneficio para la eternidad. Así que el arrodillarnos nos abre prácticamente el corazón y sobre todo orar porque no por las cosas que el mundo puede dar, ¿sabe por qué? Porque todas las cosas que el mundo puede dar, puede dar hasta los ateos lo logra con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, con garra, pueden lograr las cosas del mundo. No hay por qué molestar a Dios en eso, pero recuerde, mire, lo que le pasó al rey Salomón cuando él recibió el reino del rey David, dueño prácticamente del mundo. Él, al momento de recibir esa herencia que le tocaba por ser el hijo del rey David, no pidió más tierra, no pidió más ganado, él pidió sabiduría para saber gobernar al pueblo de Dios. Y eso fue del agrado de Dios y no solo le dio sabiduría como a ninguna otra persona que haya existido, sino que también le multiplicó las tierras y le multiplicó todo. ¿Por qué? Porque él pidió sabiduría para beneficio de muchos. Cuando nosotros oremos, pidamos no solo por lo que nos conviene, pidamos, mire, por aquello que puede impactar la vida de la humanidad completa. Porque el Dios que nosotros oramos no es un Dios pequeñito, es un Dios del universo, que es capaz de hacer que todo cambie de la noche a la mañana sin que nosotros tengamos algo que ver. Pero también pasa, como le pasó al rey Salomón, que podemos ser del agrado de Dios en el momento que digamos las palabras correctas, para beneficiarnos, no nosotros, sino que beneficiar muchísimas personas que tanto lo necesitan. Jesús mismo nos enseñó, el Padre nuestro, para que diariamente podamos establecer como un pacto de lo que nosotros debemos de hacer, ya que Él lo hizo primero por amor. Y así de maravilloso es cuando hacemos todo con un propósito eterno, más allá del beneficio personal, sino pensando siempre en el beneficio para muchas personas. Mire qué hermoso, vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, te pedimos de corazón que nos ayudes a dar sabiduría para poder ser luz en el camino de tanta gente, poder ayudar, bendecir a tantas personas que lo necesitan. Seamos nosotros ese canal que tú buscas para que nosotros llevemos esas bendiciones que vienen de parte de Él. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¡Gracias!